No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Bruno con voz misteriosa habló Ruedo Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida hazlo tú Lo que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Buen día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro es donde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Error en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiempes al despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Él dijo mi paz se moriría y ve No, no Él dijo serás panzón y justo así fue No, no Yo me quedaría sin pelo y mírame bien No, no Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y casi el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado Al fin, enlazo con otra Casi lo puedo morir De ti, ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno Sí, hombre, Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llegó A la guerra Si hay mi tío de fe Por fin, tú me alucina de sueños vendrá Ni un amor imposible pactado Si hay mi tío de fe Y el poder de mi don como uvas va a madurar Tu cuento es la historia Oye, María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible Que si no avanza La tristeza de sueños vendrá Abulate la sombrilla Que nunca en el mundo Seguí en mí un sueño Y que llegaron No, 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 no Porque hablé sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno